Ya viste muchos videos sobre el rol, te leíste las reglas y sabes que querés dirigir, pero no sabes cómo empezar. Vamos a preparar una aventura. Antes que nada, voy a aclarar que esta es mi forma de preparar aventuras. Las fui creando tomando ideas de todos lados. Generalmente los DMs van creando su propio estilo a medida que van jugando. Empecemos por unas diferencias que uso. Las campañas son series de televisión. Las aventuras son temporadas. Y las sesiones son los capítulos. La última diferencia es sobre las sesiones. No es lo mismo la primera sesión de la campaña que una que ya hayan jugado antes. Simplemente por el hecho de que para la primera sesión no vas a tener tanta información como para llevarla a cabo. Y una que ya hayan jugado antes y ya haya avanzado en la aventura, tenés un montón de información como para ver a los personajes y crearles desafíos. Lo importante es que en la sesión siguiente se resuelvan todos los problemas de la sesión anterior. Preparemos la aventura. Algo súper importante es tener el lugar en el que va a pasar todo ya creado. Si es un pueblo, si es un reino, si es un camino, lo que sea. Traten de tener un lugar ya creado con NPCs que lo conozcan y sepan recorrerlo. Si pueden tener un mapa, mejor. Por suerte tenemos los videos de creación del mundo por si quieren chequearlos. Siempre me sirvió tener definido un final. Como para saber a dónde dirigir la atención de los NPCs, la información de los personajes e incluso los intereses del villano. El final que voy a elegir no tiene por qué ser necesariamente al que lo van a llevar los jugadores. Pero me va a servir para tener coherencia durante toda la aventura. A modo de ejemplo, el final va a ser los jugadores van a presenciar un juicio y van a tener que decidir si van a interceder o no. Ahora vamos a revisar las hojas de los jugadores. Qué personajes se hicieron, en qué son buenos, en qué son malos. Y vamos a anotar todo porque nos va a servir para lo que sigue. Crear un inicio. Para este paso vas a tener que escribir una pequeña cinemática que les va a salir a los jugadores. Algo que les dé un pequeño vistazo al mundo que los envuelve. También si querés tener un discurso, es bueno tenerlo escrito ahora para que no lo tengas que decir de memoria o te lo olvides. Para escribir esta parte tenés mucha información. Tenés el final, la información de los personajes y el lugar en el que va a pasar todo. Algo como, nuestra aventura empieza en el pueblo de Irgort. Un pequeño pueblo agrícola situado en las colinas del viento. El pueblo se esparce en todas direcciones desde el molino principal situado en la colina más alta mirando hacia el camino. Las casitas y caminos se extienden en todas direcciones sin orden aparente. El grupo se baja del carruaje en el camino justo en la unión hacia Irgort. Les quedan unos kilómetros a pie, algo molesto, pero la promesa de una vida tranquila vale el esfuerzo. Así que cargando sus cosas en bolsas, deciden dar el primer paso hacia el futuro. Depende en cómo quieran que vaya a la velocidad de la aventura, pueden dar una misión al grupo ahora mismo. Si este es el caso, tengan pensado una recompensa, porque este es el primer incentivo para que el grupo viaje hacia el misterio. Ahora, objetos mágicos suele ser un buen recurso, pero no dejen de usar recursos de rol, como títulos, apodos o cuentos en su nombre. Por otro lado, pueden ignorar esto y darle al grupo la posibilidad de explorar un poco el lugar que ustedes crearon, charlando con algún NPC o tomándose una cerveza en la taberna. Teniendo en cuenta el final de la aventura, podemos pensar diferentes escenas que nos lleven hacia él. En este caso, el momento cúlmine es un juicio, así que vamos a necesitar un crimen, investigación, sospecha y acusación. Para escribir escenas es importante agregarle desafíos, así hay algo interesante para hacer. Algo como la investigación del viejo MacDougall. Primero, el viejo no va a tener ningún problema en participar de la investigación. Dos, él no cometió el crimen, pero lo presenció y no lo detuvo. Así que no quiero que nadie lo sepa. Acá vamos a agregar un pequeño punto. Una tirada de perspicacia y dificultad 13 le va a dar a entender al grupo que el viejo está escondiendo algo. Tres, el viejo se ve muy beneficiado por el crimen, por eso es un sospechoso, pero va a intentar cambiar la sospecha a su otro rival, Renata. Cuatro. Después de que se cometió el crimen, el viejo robó un pedazo de tela que le pertenecía al verdadero criminal y ahora lo tiene escondido en la casa. Vamos a escribir una pequeña secuencia para cada una de las escenas que tengamos. Y van a notar que ahora esto que estamos escribiendo va a tomar forma de aventura, porque vas a tener un final y una serie de eventos que los lleven ahí. En este caso son una aventura de misterio, pero en esencia es lo mismo para cualquiera. Justo en las aventuras de misterio los jugadores van a tener que resolver, investigar e interrogar. Pero si es una aventura de combate van a tener que pelear, etc. Y los desafíos van a ser los mismos. Por eso ahora lo que sigue es escribir secretos que los jugadores no sepan. Como por ejemplo, quién es el verdadero criminal y quién están cubriendo al criminal. Escriban más secretos y no solo hace falta que estén directamente relacionados con la aventura. Escriban cosas de los NPCs, tal vez una morío o algún tesoro que tienen escondido. Esto le va a dar mucha más coherencia al mundo y además va a generar que cuando los jugadores se investiguen se encuentren con más cosas que están pasando en el pueblo. Y va a dar momentos súper divertidos para jugar. Es probable que haya enemigos durante toda la aventura. Y hay que anotar todo lo que hacen. No solo la hoja de personajes, sino que también está bueno tener una imagen para poder describirlos y tener anotada la hoja del manual de monstruos en el que salen. Así chequeamos en caso de que haya alguna circunstancia. Lo último que queda pensar es cómo entra esta aventura en una campaña mucho más grande. Tal vez este juicio fue el inicio de algo súper importante. O el criminal se escapó hacia la capital y los jugadores lo van a perseguir para terminar su búsqueda por la justicia. Con todo esto escrito van a tener para jugar varias sesiones. Los jugadores se van a encargar de llevar adelante el ritmo de la aventura. La idea de este documento es que vos puedas contar una historia sin problema. Y que en el momento que tengas que improvisar, puedas hacerlo. La pregunta del día para ustedes es... ¿Le agregarían algo más a este sistema para crear aventuras? ¿Qué? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, dejen un like. El video de la semana que viene es sobre el Sepio Mar, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Con todo esto escrito, van a tener para jugar varias sesiones. Estabas esperando el dinosaurio, ¿eh? No, 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 no. Me acordé que no lo tenían. Pero mi duda era... ¿Con qué me pueden tirar ahora? No, no. ¿Irupto? ¿Cómo que responde? ¿O no? ¿La respuesta siempre o no? Voy. ¿La respuesta siempre o no? La respuesta es una croquetitaria.